Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de SimGear. En esta ocasión tenemos a alguien bastante conocido, seguro que todo el mundo lo conoceréis. Estamos con Xavier Sánchez, más conocido como Heiki360. ¿Qué pasa tío? ¿Qué tal? Muy buenas, gracias por invitarme y nada, vamos a contestar unas preguntas, a dar unas vueltas. Nada, gracias a ti por aceptar la invitación y venga, cuando quieras puedes ir saliendo. Lo que te he mencionado antes, vas parando en línea de meta para no hacer el mejor tiempo ahora. Perfecto. Y lo que voy a hacer es bajar un poquito el sonido del coche para que se te escuche mejor. Bueno, pues empezamos. ¿Quién eres? Pues nada, soy Xavier Sánchez, también conocido como Heiki360 y me gusta mucho esto de hacer vídeos en YouTube, de las carreras. Y pues nada, la mezcla de ambas cosas da al canal por el que soy más o menos conocido en este mundillo del simracing, poco más que eso. Eres de los más grandes de España, ¿no? O el más grande, si no me equivoco, en cuanto a suscriptores. Sí, bueno, en tamaño relativo ya depende de cada uno. A nivel de suscriptores creo que sí, pero bueno, tampoco es una lucha por nada porque al final, oye, si te fijas tanto en ese numerito, pues acabas un poco desquiciado al menos si no vives de ello, desde luego. Sí, sí. Otra cosa es si vives de ello ya, pues hombre, igual tienes que preocuparte más, pero si no, bueno. Una cifra más. Pues sí. Vale, pues segunda pregunta, ¿qué periféricos utilizas? Pues llevo usando Fanatec desde hace mucho tiempo, desde hace tres años exactamente uso un Vsport Willi V2 con el aro de BMW VGT2 y pedales TSR Elite y estoy encantadísimo con la combinación que tengo. Yo también tengo un Fanatec Shifter 1.5, pero bueno, no le doy mucho uso, desgraciadamente. Pero bueno, por lo que tengo, la verdad, a pesar del desgaste que tiene, estoy encantado de la vida a pesar de que hay gente que Fanatec no es de su área, desde luego. Yo le cogí miedo yo a Fanatec, desde tu primer fallo, encima el tuyo, fue el tuyo directamente, le cogí un poquito de miedo, tiene muy buena pinta y nunca he llegado a probar esa base, pero eso, los volantes tienen pinta tremenda, pero da miedito. Y encima lo que te ha pasado también con el aro de McLaren y todo el rollo que te voy a contar, ¿no? Es una relación de amor-odio realmente. Sí. Vale, y último cambio en tu simulador, ¿cuál fue? Pues realmente el cockpit, el cockpit, ahora tengo un cockpit de New World Sim, New World Sim Live, y la verdad es que estoy encantado, pase de uno de custom cockpit casi 90 a este New World Sim Live, y la verdad es que, lo dicho, una pieza muy sólida sobre todo, que es lo que más agradezco, y a partir de ahí, pues realmente la comodidad que obtienes es tremenda, y es el último cambio que he hecho al menos así importante hace unos cuantos meses. Hay un vídeo en tu canal, de hecho, si queréis echar un vistazo al cockpit, que tiene muy buena pinta, a mí me mola mucho esa tabla, digamos, ¿no? Que tiene ahí para los pies, digamos, ¿no? No sé, eso le da... que no esté en el suelo directamente el hierro, eso me llama mucho la atención, queda muy elegante. Sucio también tiene que ser un poco, ¿no? Pero bueno, que pasas la escoba por ahí encima y tal, no sé. ¿Y si no está escondido, no pasa nada? ¿Nadie lo ve? Sí, eso también, eso es importante. Y nada, como digo, tenéis un vídeo en su canal si queréis verlo. ¿VR o tres pantallas? Yo sé que vas con una pantalla, que el simulador lo utilizas con una pantalla, pero supongo que habrás probado tres pantallas y VR. Para mí, lo que es quedarme solo con correr, VR. Yo lo que he probado ambas cosas, que tampoco es una barbaridad, VR me parece absolutamente increíble, a pesar de estar, pues eso, en pañales, ¿no? Porque es una tecnología muy nueva, desde luego, pero sí, lo prefiero. Tres pantallas entiendo que está muy bien, especialmente si lo tienes bien preparado, pero lo que a mí me han ofrecido unas Oculus Rift, vamos, no lo cambio por la sensación de tres pantallas, ni mucho menos, pero bueno, entiendo que es más cansado, igual no es tan fácil, entre comillas. En fin, tiene sus pros y sus contras, pero bueno, sería VR mi respuesta. Buena respuesta. ¿Simulador favorito? ¿Cuál sería tu simulador favorito? La Resin de Calle. No mientas, HeyKit. Tú y yo sabemos que es el GruegFest. Bueno, cierto, cierto. Actualmente igual casi te tengo que poner en duda eso, sí, sí, sí. Juegazo, por cierto, ¿eh? Pero, sin duda. Vale, y a ver dónde estoy que me pierdo. Coche favorito, ¿cuál es tu coche favorito? ¿Coche favorito real? Sí, sí, o virtual, el que quiera. Coche favorito. Si es virtual, a nivel de lo que es simulación, tengo un cariño especial al Skip Barber, como ya mucha gente sabe, y a cosas más potentes, pues me encantan los IndyCar sobre todo, a pesar de que a mí los monoplazas particularmente no me suelen gustar mucho, especialmente los potentes, pero lo que es el IndyCar es otro mundo. Es un coche que me vuelve loco. Yo el tema de Fórmula 1 en simulación o en juegos más así arcade en plan F1 y F1 de Masters nunca ha sido lo mío, pero el IndyCar, no sé, es algo especial, creo, con él, y a pesar de ser un manco con él, es un coche que me encanta. Lo disfruto un montón. ¿Y real? ¿Qué coche sería tu favorito? Yo no soy realmente de coches y la verdad es que lo poco que pueda decir es... El coche que digas, quiero ese coche desde siempre, mi coche favorito de toda la vida, el típico póster del Lamborghini con Touch. Es que nunca lo he tenido, es el tema, nunca he tenido ese coche. Yo lo poco que tengo así de recuerdos de coches, sobre todo de pequeño, que me gustaban, era por juegos, ¿no? Básicamente veían un juego en particular, por ejemplo, me encantaban los Touring Cars, el Mercedes CLK y demás historias de mediados de los 90, pero son cosas, todo relacionado con videojuegos, porque lo que es el mundo de los coches en particular es algo que a mí nunca me ha llamado la atención, ni de pequeño ni ahora realmente. Ok, ¿y circuito favorito? Ese sí. Un panorama de larguísimo, Bazuft, sin duda alguna. Olé, creo que primera vez en esta serie que alguien me dice Mont Panorama, circuitazo, todo el mundo Norse Life, el típico, ¿no? Al final, Mont Panorama, circuitazo. Vale, aro favorito, ¿qué prefieres más? ¿Un aro redondo, tipo D, fórmula de monoplaza? Redondo, en general redondo. Mis categorías favoritas son normalmente los turismos y demás historias, a pesar de que te he dicho el Indigar y el Skip Barber, que son monoplazas, pero bueno, en general lo que es categoría, pues a mí los turismos es lo que normalmente más me gusta, y suelo ser más de aros redondos, pero bueno, me hago a cualquier cosa. Yo lo que quiero en un aro son botones, eso es lo que siempre he dicho, quiero botones para poder hacer lo que quiera con el aro, y bueno, pues es lo que más me importa, pero en general, pues sí, creo que sería más algo redondillo. Ok, ¿y coche real? ¿Tienes coche real? No, no tengo coche real. ¿No tienes coche? No tengo. Ok, pues quitamos esa, y última preguntita ya, en la siguiente ya te paras ahí en línea de meta y hacemos la vuelta cronometrada. Perfecto. La última es, ¿qué tiempo crees que harás? Pues hombre, yo con bajar de 1.40 puedo ser feliz, pero con lo desconcertado que estoy ahora, imagino que al dejar de responder preguntas iré mejor, pero ahora estoy yendo, vamos, a un ritmo espectacular. De momento el tiempo más rápido es Stradiobar, que hizo un 38-0-0-0, ni queriendo, la clava tanto. Y luego hasta el corte con un 38-6, luego ya está Pibi con un 43-7, un poquito más lejos, o sea, con un 40 te conformas. Yo con un, vamos a decir 39. 39, bajar un poquito. Igualmente tengo el problema de la curva que vamos a llegar ahora, que el off-track no lo tengo nada controlado, y muy posiblemente lo haga porque me conozco, pero bueno. Sí, off-track, 3 segundos de penalización, y luego he añadido también otra... Oye, vale, es para el otro lado. Bueno, por lo menos ha sido en esta. El off-track son 3 segundos que hay que añadir a tu tiempo, y he añadido también accidente en el calentamiento. De momento no ha pasado, y todos estáis... Lo que acabas de hacer no es un accidente, ¿no? Pero si tenéis que llegar a hacer escapebox, añadiremos un tiempo al tiempo final. No sé por qué, pero he añadido esa norma para que vayáis un poco más serios aquí, ¿no? Que no vayáis a lo loco. Estaba out. No, pero bueno, casi un pequeño trompo, ¿no? Que la frenada de este coche es complicada, ¿no? El culito es... Sí, parece ahí un juguetito, pero dices, oiga. Pocos caballos, pero suspensión muy blandita y... Bueno, pues nada, ahora durante la vuelta yo me voy a levantar el micrófono, no me vas a escuchar, tu micro va a estar abierto, ¿vale? Si haces algún comentario puedes hacerlo sin ningún problema, puedes quejarte, puedes decir lo que quieras durante la vuelta, que se te escuchará. Y nada, mucha suerte y nos vemos ahora al final. Pues nada, perfecto, vamos a arrancar. Dale duro. Venga. Bueno, pues a ver qué tal Heiki. Todo el mundo le conoceréis, seguro. Tendréis ahí en la tabla de tiempo su canal, por si alguien no le conoce. Aquí sale, sale bastante tranquilo el tiempo. No sé por qué no me está contando bien. No entiendo muy bien lo del tiempo, pero bueno, lo comprobaré después por otro lado lo del tiempo final, así que no le hagáis mucho caso a lo de ahí abajo. Bueno, primera curva, se quejaba un poco en esta primera curva, porque hay que frenar girando, no se ve prácticamente el vértice. De momento bien, parece que tranquilo, asegurando. Bueno, bastante tranquilo se le ve de momento. A ver si no tiene mucho subviraje aquí, si no se va muy para afuera. Hay que salir rápido aquí. Endereza rápido. Mucho cuidado ahí de no pisar la tierrita, perfecto. No vemos la velocidad también. A ver si para la siguiente puedo añadiros por ahí en algún lado, para que veamos la velocidad que llegan a alcanzar los pilotos aquí en esta recta. Vamos a ver el martillo, qué tal. Acabamos de ver en la anterior como le ha trompeado un poquito. Vale, se mantiene dentro de las líneas. Vale, se abre mucho para enderezar el coche. Esto sí, no nos está escuchando a nosotros. Va con mucho miedo como le escuchamos. Vamos a ver el follow through, a ver si lo hace a tope, a ver si es capaz de hacerlo a tope. Ahí está, escuchamos. Va a tope, no levanta. Bien, bastante bien. De momento el tiempo me está dando rabia. No veo el tiempo, no tengo la referencia. Esperemos que ahora cuando pase por meta me quede registrado, por lo menos, si no se lo preguntaremos a él. Bueno, vemos como va a tope de revoluciones el coche. Parece que va parado incluso, pero no, es que no da más. No da más. Vale, bastante bien. Dos ruedas un poquito ahí. Vamos a ver Gumbon. Vamos a ver Gumbon. No ha apurado mucho. Y meta. Uno, tres. Bueno. Madre mía, Heike. No me lo he esperado. Madre mía. Ni de lejos. Y encima con el miedo que ha tenido en la curva esa que te decía del off track. Ostras. Te ha ido pisando huevos. Sí, te he visto que has ido con mucha precaución en esa, en el martillo. Ha habido un fallo que yo no estaba viendo tu tiempo, cómo ibas de tiempo. Y digo, va, no sé, va tranquilo. Parece que va a asegurar tal. 37, 8. Madre mía. 8, 9, 8. 8, 9, 8. Primero. Encantado de la vida. Primero liderando de momento. Sí, sí. Mucho cuidado. La gente. Que vienen muy grandes detrás, pero tiempazo, tío. Felicidades. ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Qué tal la vuelta? Ahí el martillo sufriendo y... Pues la verdad, realmente quitando esa curva donde he ido lento, lo demás, me ha salido seguramente, bueno, viendo el tiempo a la vez, que mejor lo he hecho, desde luego, porque he estado practicando un ratito antes y no me había acercado, no había hecho ni un 38 en parado, ya te lo digo, ni un 38. Y no me esperaba, me esperaba igual un 39 bajo, igual sí, porque veía que era una vuelta pues decente. Pero no, no sé, la verdad es que me ha dejado un poco contrariado. No sé si las condiciones son distintas a las que yo he estado practicando. ¿Puede ser eso? De tu práctica no lo sé, pero el servidor es idéntico porque tengo guardado un preset ahí en el otro PC, porque el servidor lo abro con el otro PC y tengo un preset guardado. El servidor es idéntico para todos y tiempazo, tío. Madre mía. De nada, mía. Genial. Felicidades. Pues nada, gente. Espero que os haya gustado este vídeo. Dejaré el canal de Heiki ahí en la tabla de tiempos, como todos los pilotos. Tenéis todos los canales de todos los pilotos ahí en la tabla de tiempo. De momento líder y nada, espero que hayáis pasado un buen ratito. Muchas gracias, Heiki, de nuevo por aceptar esta invitación. Gracias, así como siempre. Y nos vemos en la pista, gente. Adiós. Mía lo de lao. Ja, ja, ja.